¿Qué es la Iglesia de Santo Domingo? En las córneas. Estas imágenes es interesante que están en las córneas y están las mismas en las dos córneas. Nuestras córneas son, pues como todos sabemos, como unos pequeños espejos que reflejan lo que está frente a nosotros. Y así están en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Estas escenas, estas personas, varias de ellas se pueden referenciar históricamente. Y además no son imágenes aisladas, forman dos escenas. Es muy interesante esto. Hay una escena que sería la escena de la estampación y otra escena que es una familia. Empecé en 1979 y pues continúo estudiando porque hay muchos detalles ya que analizar. Pero me tomaron tres, cuatro, cinco años para tener ya descubiertas todas las imágenes. Y hasta ahora sigo, continúo ya entrando más al detalle de lo que he encontrado. Venimos con la intención de difundir estos descubrimientos. Porque además de descubrir esto, estas imágenes en sí traen como si dijéramos mensajes. Y cuando uno piensa que esas pequeñas imágenes estuvieron ahí escondidas. Desde 1531, se da uno cuenta que estaban para ahora, estaban escondidas ahí. Y es el principal, es este, la familia. Coincide con lo que todos estamos viendo actualmente, el ataque que se está haciendo a la familia. Nuestra señora creo que nos dejó esas imágenes para ahora, donde se está atacando mucho a la familia. Esta exposición la he hecho desde el principio. Estaba contando en 13 países, por ejemplo en México, en muchos sitios yo vivo en México. En Perú también, esta creo que es la tercera vez que la presento aquí en Cusco. Varios en Lima, bueno, en Trujillo, Arequipa, Ica, bueno, muchas ciudades. Y ahora, al regreso en mayo, ya me están invitando de Honduras. Acabamos de estar en Guatemala, ahora vamos a Honduras. He tomado esto con mi esposa como un apostolado. Queremos difundir sobre todo este mensaje de la familia. Y como abuelos que somos, estamos, formé un grupo de abuelos ahí en Cuernavaca, donde vivo, Abuelos por la Familia, se llama, en la que queremos aprovechar nuestra experiencia familiar de muchos años para aconsejar a los jóvenes, tratando de ayudar un poco de que ese ataque a la familia no sea tan mefasto como estamos viéndolo. Yo siempre fui devoto de la Virgen María, cuando le preguntaron al Papa que pensaba de la Virgen de Guadalupe, algo así, le preguntaron y él comentó, cuando tengo miedo por algún problema, le pido a la Virgen de Guadalupe, porque ella nos ha dicho que, ¿qué te preocupa si yo soy tu madre? Gracias. 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 Gracias.